Hoy vuelve a ser noticia la perrita rescatista Frida, que auxilió a decenas de personas durante los sismos en México. Así es, Jessica. Y es que ahora la están utilizando como imagen de amuleto de protección y buena fortuna. Y Dalí Ferrá nos cuenta más. Adelante, Dalí, cuéntanos. Así es, pues a unas horas de que muera el viejo año y llegue el nuevo 2018, miles de personas han llegado hasta aquí, hasta el mercado de Sonora, en busca de diversos amuletos, pero hay uno, el más popular, y se trata de la perrita Frida, nuestra querida Frida, que salvará tantas vidas el pasado 19 de septiembre después del temblor. Les cuento. Para la abundancia, para el amor, para la salud, para el trabajo, para la vida misma, todos acuden en busca del amuleto que les traerá lo que más desean en el próximo 2018. Tenemos estas velas que son para prenderlas y son las que prendemos durante cada mes y pedir que tengamos, pues, primero que nada salud, trabajo y paz. Sin embargo, este año hubo uno que causó sensación al punto de agotar existencias. Se trata de la famosa perrita Frida, que promete ser eficaz contra los temblores. La perrita que se llevó todo el crédito ahora con el sismo, sí, y de alguna manera teníamos que hacerle un homenaje, coincidiendo con el año chino, el año del perro, sí, y qué mejor que un perrito mexicano. Por cierto, también aprovechamos su protección para preguntar si el siguiente año podría presentarse algún temblor, y esta es la predicción. En cuanto a temblores no se ve algo grave, algo fuerte, pero sí hay que estar preparados tal vez para, no un desastre, sino para la naturaleza, lo que viene. Pero la fe no se pierde, y ya lo sabe, desde velas abre camino, el borreguito para el dinero, la herradura para la suerte y, por supuesto, la perrita Frida contra los terremotos, ya están esperando para que este 2018 sea su mejor año. Pues ahora sí, bien protegidos ya con la limpia y con todo desde aquí, desde el mercado de Sonora, solo me resta desearles un excelente inicio de año y, por supuesto, que todos sus deseos se cumplan, que tengan las mejores fiestas. Regreso al estudio. ...se cuestiona si existe o no una correlación con el caso de Montserrat Olivier, ya que se han publicado fotos de ambas con el seudónimo de Dono Lix. ¡Gracias! ... ...